Hola, soy Ángela Luna, bienvenidos a Municipios en la Red. El Ministerio de Trabajo invita a alcaldes y alcaldesas del país a ser parte del programa Estado Joven, postulando sus plazas para que jóvenes del país hagan sus prácticas laborales en sus municipios. Mayor información ingresando a www.mintrabajo.gov.co Nuestro equipo de TV Municipios visitó Zamacaboyacá, donde compartió con la comunidad. Les contamos que su alcalde nos hizo un reconocimiento por la labor que hacemos en pro de los municipios colombianos. Muchísimas gracias por la invitación. Desde el municipio de Gigante Huila nos envían esta foto a nuestra cuenta de Instagram, arroba fedemunicipios. Como dato curioso, les contamos que el gentilicio para los habitantes de esta región es Giganteños. Municipios en la Red registró la visita del alcalde de Circasia, Quindío, a la Federación Colombiana de Municipios. Por ser abril, el mes de los niños, el alcalde del municipio de Tunja, Boyacá, recibió a los menores en el Palacio Municipal. Enviamos un saludo muy especial a nuestros seguidores del municipio del Uruguaco Atlántico, donde en días pasados se celebró el Festival del Guaymar. Los invitamos a que descarguen en su celular nuestra aplicación Federación Colombiana de Municipios. Visite nuestra página web www.fcm.org.co. Interactúe con nosotros en todas nuestras redes sociales. En YouTube y Facebook estamos como Federación Colombiana de Municipios. En Instagram y Twitter como arroba fedemunicipios. Agradecemos a todos nuestros seguidores por enviarnos las mejores imágenes de su región usando la etiqueta numeral municipios Colombia. Hasta pronto.